qué tal mi gente y comenzamos con las noticias se confirmó la fifa tomó esta fuerte decisión contra la federación peruana de fútbol y la federación chilena de fútbol tras la apelación por la nacionalidad de bayron castillo esta fue la nota que publicó la fifa la comisión de apelación de la fifa ha fallado sobre los recursos de apelación que presentaron la federación de fútbol de chile y la federación peruana de fútbol contra la decisión adoptada por la comisión disciplinaria de la fifa relativa al posible incumplimiento de bayron david castillo segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la federación ecuatoriana de fútbol en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la copa mundial de fifa catar 2022 tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente la comisión de apelación ratificó la decisión de la comisión disciplinaria de cerrar la investigación del caso iniciado contra la federación ecuatoriana de fútbol sobre la base de la documentación recibida entre otras consideraciones se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de la nacionalidad ecuatoriana permanente de conformidad con el artículo 5 apartado 1 del reglamento de aplicación de los estatutos de la fifa la decisión de la comisión de apelación se han notificado hoy a las partes afectadas esta decisión queda sujeta a recurso ante el tribunal de arbitraje deportivo así que fifa decidió que chile ni perú irán al mundial de catar 2022 y ratifica ecuador en este mundial final